Muy buenas mis felices y felinas Estamos aquí en Isles of Limbo Volvemos con los juegos estos Hay muchísimos como 62 juegos No voy a jugar a todos porque creo que todos No me llaman la atención Pero mínimo a menos los que si que me llaman un poco la atención Voy a jugar Isles of Limbo Se ve bonito Y bonito Vamos a probar que tal y Igual es una mierda Puede ser, no tiene manitas No, cabritas sin manitas Por ahora Entre Shadow Butter Nora y el Kogarashi Me quedo con El Shadow Creo que es el más completo En su género Y luego Nora Lo que es corto Pero sabe lo que quiere hacer Pero El Kogarashi Hostia que bonito, ¿no? ¿Qué bonito? Como es? Para el Dase Vale Ja, ja Motuito Ahí va Toma Vale Es como una especie de sobrevivir Yo creo que sí, ¿no? Vale, y tengo dos DAS, ¿no? Sí Tengo dos DAS Mierda Me ha dado ¿Y la vida? Ya, no dan vida así a todos ¿O qué? Bueno, tendría sentido Hostiada y hostia Que le acabo de pegar al pájaro Si sabes por dónde van Ya no es un peligroso Oh Había uno que ha salido por un lado Yo no lo veo Vale Eh, mira cómo se mueve esto Mira, ¿eh? Tengo Mierda Por tonto No le mato ¿Me ha robado la vida? Se ha comido la vida Qué cabronada Se come la vida Eso no sabía, ¿eh? Come la vida, chaval O me la ha comido yo La vida, la vida, la vida ¿Cómo es? La caja, la caja, la caja Por la vida, la vida El diseño del bicho me gusta, ¿eh? Ya está Cabron Vamos a matar al bicho este Esto no vale, ¿eh? Eso no vale, macho No sé si los mato así realmente ¿Cuándo pasamos de zona? ¿O es jugar hasta que te maten? Yo creo que sí, ¿eh? ¡Eh! ¿Otro? Vale Pita ¡Ah! ¡Era el jefe! Bueno ¿No? Es como dibujado Es como si estuviera dibujado a mano Pero han incluido los pasajes en 3D Vale Eso no le hagas, ¿no? Por lo que veo Eso no puedo cogerlo ¿Qué? Ah, bueno Sí mismo lo he cogido Hijo ¿Cómo? ¿Cómo digo a estos? Ah, mira Ahora el jefe Por dos Hostia, hay muchos, ¿eh? Cuidado Hostia, qué rápido lo mato, ¿no? Acabo El primero de ser jefe Tendría más vida Seguramente La vida, la vida, la vida La vida Seguramente Eso no vale Me acercáis con estos cabrones Bueno, a menos No me hacen daño Los por rayos láser Por los ojos Bueno, tendría sentido Hay que lanzar las rayos láser Por los ojos ¿Ah, ya? Podría haberme salido otro Tío Solo me han incluido Dos bichos O sea Me han incluido todos los bichos Que he visto en la primera zona Y ya está Incluyeme otro No sé Uno por zona Bueno, y moverse también Es esa que tiene El personaje principal Ah, ahora me vas a incluir ¿No? Caídas de De cosas del Del cielo, ¿no? Bueno, me han menos comido ¿Qué polla? Mira, que trusal Uno más grande No sé No solo el pájaro El que golpea Y el otro O sea Estaría mejor Si pusieran Uno más grande Uno más Más en plan De Defensivo Porque está Lo que va siendo El ataque normal ¿No? El bicho El bicho normal Que es el murciélago Luego está el atacante Y el que ataca a distancia Bueno, más o menos Pero Me falta algo, tío Me falta algo más Como Como enemigo, ¿sabes? Dame la vida ¡No puedo coger la vida! No, pues sí Mira, por tonto Que sería él El defensivo Vamos Porque Por ahora no me ha bajado Más de la mitad De la vida, ¿eh? Y me bajaría menos Si pudiera jugar con Con el Con el mando, tío En vez del teclado Estoy jugando con el teclado Y ya sabéis lo que pasa Con el botón De la izquierda Pondría la mecánica Que cada vez que golpeas Te bajará un pelín la vida No me pongo mal ¿Ya está? Jefe Boss Ah, no Y ahora La esmeralda Chaos El cubo cósmico La gema del tiempo No, la del espacio Perdón Que, el lado oscuro El jefe final Podría haber sido yo O haber sido en oscuro ¿Sabes? Con cara de enfado Vaya por Dios Vamos a morir Corre, compadre Falta Falta las flores ¿Ves por qué digo Que tenía que haber puesto otro? Soy un dios ahora Pero estoy confadado Buah Que cara de cabreo Que tiene, chaval Dick Payne Institute of Technology No sé si es Por algo en concreto Pero, no sé, tíos Que me molan Me molan los juegos No todos Pero me molan ¿Sabes? Que bonitos Los juegos Guarda Por todo Por si ahora estoy Un bizcocho, gente Es otro más Que hemos pasado Otro Otro juego más De la lista De este estudio De esta compañía Ni diez minutos Que duran los juegos Pero no sé, tío O sea, tienen algo Tienen algo O sea, no me digas Que le pones un poco más de historia A esto El diseño del personaje Pues ya es cuco de por sí El diseño en plan Escenarios Que parece que están pintados a manos Con personajes en 3D ahí Y solo ha habido Tres personajes Tres personajes Bueno, cuatro, ¿vale? Este, el bicho El... El murciélago El de un ojo Y la planta Y luego me hace gracia Que el tío Golpea con la espada Y con un martillo Y puedes ver Otros dos armas Pero no las uso Pero bueno, sin más O sea Que son gratis, tío Son gratis Y yo no me lo esperaba Y seguro estoy jugando Otro De los que he jugado Este También es de mis favoritos Me hubiera gustado Me hubiera gustado más Que el Nora Si sintiera Que este es más completo Porque el Nora El objetivo era Pásate estas cinco zonas En el menor tiempo posible Y ya si quieres Sin morir Este es Me quiere contar algo Pero solo ha habido Tres zonas Para contarme algo Y ya está Pero me ha gustado Pero me ha gustado Con esto yo Bizcocho Jete Nos vemos Hasta mañana a las ocho Adiós ¡Gracias!